Y a la fecha informa la región de salud de Gunayala y a las áreas que son los casos con más casos confirmados de dengue. 2756, Playa Playón, un chico en 1945 casos y Malotupu con 1802 casos. Esto lo dice el informe de meteorología que hasta el momento ha instalado la mayoría de los mosquiteros que se están instalados en Puerto Valdía y Playa en Chico, donde la comunidad está más receptiva. El foco malárico de Puerto Valdía, que es el que encabeza, es seguido por el foco de Playa en Chico con más de 1.900 casos y por último el foco de Mulatupu con 1.800 aproximadamente. Porque ya el foco de Cangandí y Mandillala, que es el sector de Cartí, ya tiene solamente 234 casos. En cambio, Puerto Valdía, que es el que encabeza el listado de casos de malaria dentro de la comarca, está alrededor de 2.756 casos, lo que hace un total de 6.737 casos en la comarca de pacientes con malaria. Actualmente hemos realizado diferentes acciones, tales como hemos instalado mosquiteros en el sector. Gracias. 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 Gracias.